¿Qué tal Sasha Viza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. No es un intro como normalmente empiezo, pero pues antes de este video, y este video se lo quiero dedicar específicamente a un suscriptor que me dieron la desafortunada noticia de que pues falleció. Su nombre es Maximiliano Segovia, bueno ese era su nombre. Era un duelista, le gustaba mucho todo lo que tiene que ver con Yu-Gi-Oh, toda esta comunidad y pues me mencionaron que era muy muy fan de los videos y que le gustaban mucho también esta clase de videos. Entonces pues este video va dedicado para ti hermanito, sé que ahorita estás pues en un lugar mejor y estás jugando duelos infinitos, ahora si te puedes tener todas las cartas que tú gustes, todas las estrategias que tú gustes, entonces pues allá vas a estar arriba. Me mencionaron también que a él le gustó mucho el video que voy a estar dejando arriba, que fue donde yo perdí contra un Dick ABC, pero esto fue porque perdí contra un amigo de él. Entonces su amigo de hecho es quien me acaba de mandar el mensaje, que desafortunadamente pues falleció y dijo que a ese video le gustaba mucho porque yo había jugado contra su amigo. Entonces pues aquí está el video arriba, aquí pasó el video arriba en la etiqueta para que vayan y le den amor. Y bueno pues Maximiliano, este video va para ti, sé que te hubiera gustado mucho, sé que hubieras aprendido mucho con este video y sé que desde arriba lo vas a estar viendo y desde arriba pues vas a estar teniendo muchísimos duelos, eres un angelote y sé que vas a estar cuidando de tu familia y de tus amigos, ¿ok? Este video va para ti y pues nos ganamos un duelista ahí arriba. ¡Hey! ¿Qué tal Sashavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200, bienvenidos a un nuevo video de esta clase de videos que les gustan mucho a ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de una carta que mucha gente conoce, que yo sé que por nada más mirar la miniatura van a comentar cosas de ¡Oh! Ya sabemos por qué esa carta es tan fuerte, ya sabemos por qué esto y qué bueno que lo saben, ¿ok? Pero esta clase de videos van un poquito más allá de eso y sé que esta clase de videos les están ayudando a muchos de ustedes que bueno pues no tienen esa noción o no saben del por qué está ganando o está muy de moda o qué piensan algunos profesionales de esta carta sobre el mundo competitivo. Así que de eso vamos a estar hablando y sí, como ya vieron en la miniatura, vamos a hablar de la carta de Shadol Winda. Esta carta que se ve bastante fuerte y que está bastante interesante, lo que les voy a decir. Muy bien, Shadol Winda ya sabemos que es una carta Dark de nivel 5, también ya sabemos que es atributo Dark y bueno pues también sabemos que tiene 2200 de ataque, 800 de defensa si no mal recuerdo y bueno pues prácticamente se hace con un monstruo Shadol y un monstruo Dark, lo que da ahí este hincapié a que la puedas utilizar con super polimerización. Si tú juegas monstruos Shadol puedes fusionar un monstruo Shadol tuyo y un monstruo Dark de tu oponente y puedes invocar de manera especial a Winda. Su efecto es increíble, al menos para mí creo yo que la pongo como la mejor carta Shadol monstruo del arquetipo de Shadol. Yo sé que muchos dicen, ay pero que opinas tú de Construct que estuvo prohibida etc, etc, pero siento yo que siempre se me hizo mejor Winda. ¿Por qué? Por la simple condición que tiene la cual es que no puede ser destruida por efectos de cartas. Eso ya la hace brutalísima, nada más la tiene y le puedes pegar. Y bueno pues el otro efecto que tiene dice que nada más que ya sea tú o tu oponente o sea cada jugador nada más puede invocar de manera especial un monstruo por turno mientras se evoca arriba esta carta. Entonces Shadol Winda, como ya se los he estado mencionando no ha estado en la panlist como lo fue Construct, pero es que al menos en aquella época Construct hacía muchísimo más, ¿cómo se puede decir? O sea tenía muchísima más presencia por el hecho de que había más monstruos lights con los cuales se podía jugar esa carta. Hoy en día siento yo que Winda es muchísimo mejor por cómo está ahorita la estructura del mundo de Yu-Gi-Oh! la cual es invocar de manera especial a muchos monstruos. Muy parecido a lo que yo les había mencionado con la carta de Summon Limit del por qué es tan fuerte que ya está el video aquí en mi canal. Bueno pues Winda es lo mismo, bloquea al oponente de justamente lo que muchos consideran que está mal hoy en día en el mundo de Yu-Gi-Oh! y es el spameo de monstruos sin tener alguna consecuencia, sin tener alguna, ¿cómo se puede decir? algún bloqueo o sin tener que hacer algo antes. O sea simplemente nomás los avientas, los vomitas los monstruos y rájale, caen todos y haces jugadas infinitas y todo lo demás. ¿Cómo pasa con el Dragon Link? ¿Cómo pasa algunas veces con el dinosaurio? Con los prankits, etcétera de barajas que la verdad invocan por todos lados monstruos. Y Winda bloquea esa interacción de la cual Konami está tratando de que pues se identifique más el Yu-Gi. En Digimon se trata de que identifiques que Digimon para hacer algunas jugadas tienes que utilizar contadores, en Magic tienes que tener manás para algo, en Pokémon tienes que tener energías para tener alguna otra cosa. Y en Yu-Gi-Oh! bueno pues el distintivo es que no necesitas de absolutamente nada. Lo único que necesitas son tus monstruos y invocas de manera especial a todos los que puedas. Entonces Winda dice cálmate calmado mi compadre. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo bloquea una de las principales formas? Bueno, la principal distintivo que tiene Yu-Gi-Oh! sobre los otros TSG? Winda se convierte en una carta impresionante. Muchos jugadores profesionales han dicho que hoy en día, hasta esta fecha que se está haciendo este video y se está publicando, pues el meta a vencer o en una de las cartas a vencer no nada más es el borrelo de este Synchro Dragon, sino que también es a Winda por el hecho de que es increíble su efecto el cual es bloquear al oponente. Y bueno pues ahí tu oponente ya no tiene muchas salidas porque hay, tiene que jugar o droplets o tiene que jugar algo que pueda disminuirle el ataque y poderle ganar. Y eso a ver si el oponente lo va a dejar porque obviamente si dejas Winda lo vas a dejar con más cartas en el campo, la cual van a estar protegiendo a Winda. Ahora, también ha tenido bastante, bastante auge Winda y muchos jugadores han dicho es que es un problema hoy en día. De hecho, ahorita en el mundo de Yu-Gi se llama Turbo Winda, o sea, Shadol con lo que sea que lo quieras mezclar, ya sea Shadol puro, ya sea Shadol con los que viene siendo los Dogmatica, este, infinidad de combinaciones que yo sé que tú puedes ponérmelas en los comentarios. Bueno pues, todo se basa en invocar rápidamente o establecer la mesa para poder invocar a Winda en el turno de tu oponente. Y eso se logra bastante fácil con la carta trampa que salió, que es la Skissim. Sí, esta carta trampa que hubo mucha polémica en algún momento de cómo se tenía que pronunciar y que tenía ese tipo de cosas. Pero bueno, Skissim, esta carta trampa que tiene un efecto increíble, el cual es fusionar en cualquier turno, ya sea en el turno de tu oponente y aparte destruir un monstruo que tenga el mismo atributo de la fusión que estás invocando. O sea, que invocas a Winda y le puedes tronar un monstruo al oponente, que sea en este caso pues Dark. Créanme, eso le ha costado a muchos jugadores. En verdad, Winda es una carta que se está jugando mucho, que está teniendo ahí mucha repercusión en el meta por el hecho de lo que ya les mencioné, que bloquea lo principal del mundo de Yugi, el cual es el spameo de monstruos, como está pasando con Summon Limit. Por eso, muchos jugadores profesionales están diciendo que el formato pues es de Turbo Winda, de sacar rápidamente a Winda y protegerla pues obviamente con lo que viene siendo, si no mal recuerdo, sus mejores amigos, que son los Dogmatica debido a que bueno, pues establecen una mesa un poquito mejor. Si es que tu oponente llega a tener alguna salida contra Winda por el efecto del monstruo, pues para eso está el buen amigo ese que es el de los Dogmatica que niega efectos, entonces pues ese le va a negar y va a seguir estando Winda protegida. También se llevan bastante cool con los Invoqued y es el hecho de que con el Meltdown, el bono de campo de los Invoqued, que llega a proteger a tus fusiones en cuanto caen o cuando tú quieres hacer algo, pues eso bloquea también al oponente y créanme, es un dolor de cabeza. O sea, realmente Winda es una carta increíble en estos momentos y no se me haría nada, o sea, no me sorprendería nada el hecho de que le llegasen a pegar en una futura Banlist o que le llegan a quitar alguna fuerza o algo para que ya no caiga tan rápido este monstruo. Si, yo sé que ahorita dice, eh, pero es que con Daruler Rumor, pero es que eso es exactamente lo que la hace difícil. Tú vas a activar Daruler Rumor intentando crear, o sea, crear el hecho de que vas a negar una Winda, pero cuando haces eso tu oponente puede invocarte otra Winda en el mismo turno y ya no va a estar bajo el efecto de Daruler Rumor. Créanme que muchos jugadores Shadol hoy en día juegan ya de a dos o de a tres Windas, colocan la Skisiem y colocan la carta mágica rápida, la primera la activan para poder fusionar desde el cementerio. ¿Cae? ¿Activas Daruler Rumor? Pues bueno, está la carta mágica rápida, lo quitan y te meten otra Winda y no te sirvió para nada tu Daruler Rumor. Y tan tan. Hasta aquí, buenas noches, nos vemos en la próxima. Ahora, algo malo que tiene Winda, pues es el hecho de que pues nada más puedes invocar de manera especial tú también, pero si estás muy honesto, realmente nomás lo utilizas para molestar a tu oponente, tu oponente no va a poder continuar con sus jugadas y en tu turno te la quitas tú con lo que sea, haces Link Summon, haces otra fusión y ya le haces un OTK a tu oponente. Entonces, Winda por eso está siendo muy utilizada y muchos jugadores profesionales están diciendo que es el principal, déjenme se los digo, es el principal rival de lo que se denomina la mejor baraja en estos momentos, la cual es Dragon Link. Sí, Dragon Link batalla muchísimo con Winda, de hecho nada más se lo puede quitar la carta trampa esta que ya hablé también de las Dragon Maid, nada más se puede quitar a Winda porque pues no destruye, entonces pues ahí está, se la quitan bastante rápido, pero si tienes forma de prevenir esa carta trampa, créeme que con Winda le vas a estar ganando bastante fácil al Dragon Link. Y sí, Shadol es un arquetipo increíble, en aquellos ayeres cuando recién salió el Shadol era un arquetipo súper poderoso y hoy en día se sigue mostrando lo fuerte que es ese arquetipo debido a que el Shadol se está jugando mucho con Invoque y con Dogmática. Entonces, Shadol Winda una carta impresionante, una carta fuertísima y que por eso está muy de moda hoy en día. Muy al estilo de Sumo Limit, se los repito, el cual es bloquear la principal sinergia o la principal, o sea, por lo que se quiere distinguir siempre Yu-Gi-Oh con los otros TCG, el cual es el spameo de monstruos sin prohibición alguna. Entonces, Winda le dice, no carnal, esto no va a pasar en este duelo y pues por eso tu baraja, puff, se queda totalmente muerta. Muchos decks se rinden inmediatamente al ver a Winda en el campo y pues no hay forma de quitármela y se van a estar rindiendo. Entonces, ahí tienen Shadol Winda, espero les haya gustado este video, ahora sepas un poquito más del por qué se está jugando y créeme que muchos jugadores profesionales la están utilizando, así que también en tu sidex debes de tener algo para poder quitarte a este monstruo. Nos vemos en la próxima, recuerda que esto solamente es un juego y nada más, así que siempre hay que divertirse. Suscríbanse, dejen sus likes y dejen sus comentarios que los voy a estar leyendo y todo, a todos, todos los leo sobre qué otra carta quieres que hable o sobre qué estrategia quieres que me ponga a hablar para poderte ayudar a ti en ganar más y más y más y que logres ese top. Nos vemos en la próxima, bye bye.